Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Siempre estuve en casa sin poder salir, quería ser mi dueño Y así te quería y no podía ver que aquello era mi infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Yo sé que te fastidia que pueda salir con todos tus amigos Y no sé que ocurra volverme a llamar, jamás has existido Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Muchísimas gracias México lindo y querido, gracias Gracias